A principios de año, un día conducía en la calle cuando vi un camión con publicidad de la marca de aceite Nutrioli. Me tocó el semáforo rojo detrás de él y me quedé viendo el logotipo. De inmediato sentí que le urgía una renovación. Pues seguramente para entonces el equipo de trabajo de la empresa ya estaría en ello, porque cambió su logotipo para finales de este año 2020. ¿Pero estará bien? ¿Fue un acierto o un error? Nadie me preguntó, pero doy mi opinión. Esta marca de aceite pertenece a Ragaza, que es una crónico del nombre de su fundador Raúl García, Sociedad Anónima, quien la comenzó en 1917 en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. El que este grupo productor sea tan longevo explica que hoy tengan varias divisiones y marcas en su haber. De ahí sale una empresa que se llama Proteínas Naturales S.A.D.C.B., que es la que fabrica el aceite que en este caso nos atañe. El pasado 16 de octubre de 2020 cambiaron su foto de perfil de Facebook para incluir el nuevo logotipo. También lo han acompañado de toda una campaña de marketing que no voy a abordar con mucho detalle para enfocarme bien en el logotipo. Solo basta mencionar que la campaña constaba de spots de TV, medios digitales e impresos y hasta un collarín que traían las botellas, el cual no pude guardar o tomarle foto para mostrarlo, pero también se veía muy mono. Esta nueva imagen que fue diseñada por el equipo de marca de la empresa y liderados, según LinkedIn, por Luisa López, gerente de marca de Nutrioli en Monterrey. En su speech mencionan que el concepto nuevo está inspirado en la naturaleza. Inspirados en la naturaleza, Nutrioli renueva su compromiso con tu salud y bienestar. En comparación con el logo anterior, este discurso podría ser un poco ambiguo, ya que la tipografía con serifa que usaban podría decirse que representa lo orgánico de la misma naturaleza. Formas curvas y hasta elegantes, casi como si las letras hubieran crecido de las raíces mismas de la tierra, como plantas o cultivos de maíz o canola. Me estoy viendo muy romántico y exagerado con toda esta descripción. La verdad es que a esto no se le puede llamar un logotipo, porque solamente es un nombre con una tipografía, un color y se acabó. No se le puede llamar logotipo a esto. En esta ocasión han abandonado totalmente ese estilo, para ahora usar una fuente sin serifa, algo bold y con algo de peso, con bordes solamente un poquito redondeados. Eso podría interpretarse como algo artificial y minimalista, o frío quizá. Pero es entonces donde viene el elemento gráfico que marca toda la diferencia. La hoja verde que crece de la letra N mayúscula, que incluso hace que la segunda hasta sea más alta que el resto de los demás caracteres. Apuesto que no sabían que se llama hasta a los palitos verticales de la N. Pues sí, cada parte de la letra tiene su nombre, y hay muchas. Se podría decir que esta hojita verde corta la letra por la parte de abajo, o según el spot, es de ahí de donde nacen tres hojas de distintos colores. En todo caso, queda un espacio entre la N y las hojas, y ese aire las hace más notables. Esas tres hojas de diferentes colores, verde oscuro, verde claro y amarillo, empalman para hacer un juego de formas, como si al mismo tiempo de ser tres hojas distintas, pareciera que es una sola, pero transparente, y que está por encima de la letra, dejando ver a esta parcialmente. Sobra decir que este logotipo es muy flat, tendencia que impera actualmente en el campo de las marcas y el diseño de logotipos, lo hemos visto ya en muchos ejemplos. En general, está muy simple y claro el concepto que quieren simbolizar, naturaleza. N de naturaleza, N de nutrioli, naturaleza, hoja verde, hoja verde, naturaleza, inspirados en la naturaleza. Y ya, la verdad es que no pude encontrar ningún comunicado de prensa al respecto de este cambio, y mucho menos un manual de identidad, pero ciertamente han seguido muchas normas y han conseguido mantener mucho la armonía en el logotipo con el resto de la identidad. Colores de fondo, pocos elementos, cero degradados, notables al menos, aparte del destello de luz del sol que llega de la parte de arriba, entre muchos otros. ¿Y qué me pareció a mí? Bueno, muy bueno, pero no sé si lo ideal. Si bien es cierto que dieron un gran salto definitivamente con la inclusión de todos estos elementos que ya les platiqué, no estoy seguro de qué tanto vaya a quedarse en la mente de las personas, sobre todo de los nuevos clientes que vayan a captar de las nuevas generaciones o de las personas que no conocen o no han usado aún esta marca. No sé qué tanto de veras vaya a funcionar el animarse a probar un nuevo producto por este cambio de imagen. Obviamente sí va a ser positivo, para nada creo que vaya a ser contraproducente, pero no sé qué tanto impacto vaya a tener. Habrá que verlo, aunque no niego que está muy, muy, muy bien hecho. Sobre todo creo que van a seguir logrando una ventaja sobre su competencia con el uso de estos colores, ya que son representativos de, como dijimos, de todo lo natural, siendo que algunos usan, por ejemplo, rojos y blancos. Siento que eso también es otra ventaja que van a tener. Ya también, como les dije, el uso de los spots y todo esto que hay alrededor de la imagen, el envase, todo está perfecto. Ahí no tengo ninguna, ninguna queja en absoluto. Un diseño profesional, un cambio radical, pero no alejado de su identidad previa. Con todo esto, les doy ahora mi veredicto de lujo. Bien, pues hasta aquí el análisis y mi opinión del día de hoy sobre esta marca. Les doy gracias por haber llegado hasta aquí y ya saben, por el apoyo que nos dan a nosotros los que salimos aquí en YouTube, con el like, compartir y todo eso, se les agradece también. Y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.